Continuaban las hostilidades mientras se cerraban acuerdos. Los bombardeos y las acciones armadas se sucedieron en Nagorno-Karabakh, al tiempo que los ministros de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán y de Armenia acordaban en Ginebra no atacar objetivos civiles e iniciar un proceso de intercambio de caídos en combate. Azerbaiyán atacó el Hospital Republicano y el Hospital de Maternidad. Durante las explosiones estaba en el Hospital Republicano. No hubo que lamentar ninguna muerte, pero sí se produjeron heridos. Muchos ciudadanos sufrieron daños físicos y mentales. Temerosos de una escalada de tensión, los habitantes de la zona de combate abandonaban sus hogares y emprendían la huida a medida que los combates se intensificaban. No quiero marcharme, quiero quedarme en mi casa, en el pueblo. Pero nos dijeron que tenemos que irnos. Los azerbaiyanos están bombardeando nuestra aldea. Estamos dejando atrás nuestras casas y nuestras pertenencias y nos estamos yendo. El ejército azerbaiyano ha informado de que algunas zonas de las regiones de Tertér y Gubadli fueron objeto de bombardeos por parte de fuerzas armenias. Los copresidentes del grupo de Minsk de la OSCE, Rusia, Francia y Estados Unidos, han pedido una vez más a las partes en conflicto el cumplimiento total de los compromisos de alto al fuego humanitario asumidos en la Declaración Conjunta de Moscú del 10 de octubre, reafirmados en París el 17 de octubre y en Washington el 25 de octubre, e incumplidos hasta ahora. Bakú y Ereban tienen que entregar en el plazo de una semana al Comité Internacional de la Cruz Roja y de la OSCE una lista de los prisioneros de guerra actualmente detenidos. Ambas partes se han comprometido a trabajar en propuestas de posibles mecanismos de verificación del alto al fuego.